No te podía decir muy a fondo porque hemos tenido muchos impactos de afuera hacia acá y ahora lo de nosotros no llega a valorar igual lo de los que vienen de allá afuera acá. Entonces la cultura ha recibido bastante impacto por medio de los estudios como en colegios, igual como en religiones y muchos otros más, en el sentido de que el mismo aborigen pierde su mentalidad de ser indio porque yo quiero estar en la ciudad, yo quiero estar donde hay carros, donde están cerca los doctores y lo de nosotros ya se nos está olvidando. Como beneficios, podría ser que para yo decir, yo soy beneficiado como indio o aborigen, yo valoro como verdaderamente un aborigen y el blanco es blanco, pero ahora no se respeta entre ambos. Ya el blanco tiene descendencia junto con el aborigen, entonces como que eso se ha permitido allá y acá. Hoy como para decir lo ancestral, no es igual porque los pasados, ya ahora yo hablo muy bien el español, ya yo hablo bien el inglés, ya yo quiero ser un pastor, estoy viendo más de allá afuera acá y no estoy viendo lo nuestro, lo mío, como algo cultural, mis medicinas, mis tradiciones, mi cultura. Entonces eso se está acabando para nosotros, como aborigen, así como yo lo veo a simple vista. Y no hay apoyo para nosotros, porque nosotros somos muy atacados por los blancos, porque mi cultura ya no es así, mi cultura como blanco lo quiere, ellos lo quieren así, de esa forma. Pero yo pienso de que el aborigen tiene derecho de seguir su cultura, su tradición, así como las enseñanzas desde las infancias. Yo tengo derecho de llevar a mi hijo a una siembra de maíz, a una siembra de arroz, para que el tiempo, como yo soy ya adulto, él llegará a su edad, él está preparado en todo, en su ceremonia, en su trabajo, en su artesanía, en su tradición, en su cultura, el sorbón, todas esas cosas. Ahora nosotros, como jóvenes, ya no nos preocupan eso. Pues en plan, en plan hemos visto de la discriminación como víctimas, si lo hemos llevado, hemos tenido algunas discriminaciones, como ahora la ley, como la del PANI, o las otras leyes, quebrantando nuestra cultura, pecando contra nosotros, hace que nosotros perdamos la cultura, la tradición, las comidas que nosotros comemos, todas las comidas de nosotros, que son exóticas, de nosotros, se nos está yendo porque yo como esto, porque yo tengo que ir a esto, porque yo tengo mucho que hacer, y lo que ellos necesitan es que nosotros aprendamos solo lo de allá acá, y la cultura, la ley viene, no, 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 esta cultura aquí, y si yo ando recogiendo algún quelite, algún monte, algún palmito para mi hijo, si deje mi casa solo, con mi hijo o con mi hija, o con mis huilas, mis pequeñitos ahí, y cuando de repente te oye que el PANI viene, lo levanta, y ya el papá, la mamá, lo llevan expresado por esto, por allá, yo siento que es una discriminación, mientras que el aborigen tiene su cultura, su forma de vivir, para poder rescatar, seguir rescatando más, para poder vivir más con la cultura, a la tradición, enseñando a nuestros hijos, como digo, de todo momento a un trabajo, tener una casa nuestra, una casa de paja, y seguir viviendo, hablando nuestro lenguaje, el bribe, y la cultura, todas esas cosas, las arquezanías, ahora nadie las practica, nadie anda con canapitas acá, guindados, porque esto no, y el mismo aborigen se ha dejado, por el impacto de allá acá, para mi es una discriminación, contra nosotros, porque ellos quieren, que nosotros, huiremos de la forma como ellos quieran, pero el indio tiene sus normas, y de los reglamentos, para poder vivir, así es. De las medicinas, las tradiciones medicinales, pues aquí nosotros, estamos viendo que, nosotros nos enteramos, por el medio del evaí, solamente medicinas, inyecciones, pastillas, cosas así, entonces el indio, ha dejado atrás, lo de ellos, como medicinas tradicionales, así como bejucos, hierbas, o raíces, o cáscaras, de algunos árboles, que son, para limpiar sangre, para anemias, como para, tener el, cambio de color, o, para malestar estomacal, y para tener, este, más sangre, más energía, o para limpiar la sangre, todas esas cosas, nosotros, algunos los usamos, porque más, es lo que les interesa, los que vienen, de allá afuera, acá, entonces, el mismo origen, hace perdelo, por medio del blanco, que viene de allá, acá, así lo vemos, pero si, en mi comunidad aquí, en mi comunidad que estamos aquí, se llama Sochi, aquí, mis hermanos lo usan todavía, usamos medicinas naturales, todavía, para rescatarlos, como digo, de un principio, para mí, va a ser difícil, va a ser difícil, porque algunos lo usan, algunos no, entonces, por la cual, yo voy a, a levice, yo me corté, voy a levice, pero cuando nosotros, ancestrales, se corta, y se le pone, algún pedazo de saimilla, y algún pedazo, de algún cacao tierno, alguna cosa, alguna corteza, para tapar la herida, ya el tiempo se recupera, ya uno no recibe, las inyecciones, pastillas, el suero, sino algo natural, por la cual, los ancestrales, tiempos pasados, los señores, pasaron y vivieron, pero ahora, no se recuerdan, ninguno de mis aborígenes, acerca de ese tema, el convenio 169, ha sido, a favor del aborigen, para que, los blancos, respeten, las leyes, del indio, e igual el indio, a las leyes, de los blancos, pero, como digo, ahorita mismo, hay mucha confusión, muchas, cosas, como complicaciones, entonces, no lo trabajamos, muy bien, a forma, como nos dice, el convenio 169, donde hay que proteger, el ambiente, hablar sobre, la flora y fauna, todo lo que hay, en el bosque, los animales, los insectos, todo fue creado, por Dios, y nosotros, como aborígenes, tratamos de cuidarlo, pero el impacto, por la degradación, la degradación, la degradación, las contaminaciones, las deforestaciones, muchos aborígenes, ya usan sierra, muchos aborígenes, andan con bombas, de fumigación, y su cuestión es químico, muchas basuras, muchas cosas, entonces, parece que el convenio, no es respetado, por nuestros compañeros, blancos, que vienen de allá, acá, entonces, recibimos siempre, el impacto, que viene de allá, acá, yo siento como que, discriminando, contra nosotros, pero aquí estamos, a la lucha, en la comunidad mía, siempre ha sido, muy respetador, porque aquí, hay plus, de la tierra, que son muy, excelentes para la salud, hasta medicinas, y todas esas cosas, pero el convenio, ha sido, como que, no bien manejado, por medio del aborígen, igual junto, con lo del blanco, porque hay gente, que no respeta, y viene, y uno se amenaza, a uno con olor, y así, hay complicaciones, pero, el aborígen, tiene derecho, de, seguir resguardando, su cultura, con el convenio, así como nos dice, el convenio, hay que rescatar, la cultura, la tradición, el sorbón, el canto, y todas esas cosas, pero, nosotros mismos, nos estamos dejando, por medio del estudio, la religión, y pues, más la ley, nos aprieta duro, entonces, nos estamos, embatiendo, eso es, como ambiente natural, la amenaza, ha sido, frustrada, por medio de, gentes exteriores, que no son de la zona, como digo, ahorita mismo, lo vuelvo a repetir, gentes que viene, a contaminar a nuestro pueblo, la forma de cacería, traen cosas, o baterías, o contaminaciones, pum, lo echan al agua, y el pobre gente, aborígenes, que viven allá abajo, el tiempo de la sequía, tomando esas aguas contaminadas, se enferman los insectos, acuáticos, se enferman los, los animales, terrestres, se enferman, hasta el suelo, las aves, el aire, por último, sale contaminado, por medio de ese impacto ambiental, la contaminación, entonces, lo que pasa es, de que, no hay comprensión, para poder tener, una buena tierra, una buena naturaleza, sano y saludable, como valores indígenas, yo pienso que si, porque, como en su cuestión económico, lo que viene de allá, vale más, y lo de nosotros no valemos, entonces, las medicinas, que nosotros, tenemos acá, yo sé que todas las farmacias, tienen medicinas, que salen de las montañas, muchos salen de vejucos, y todas las cosas, entonces, ya, los llevan allá, a ellos si los valen, acá para nosotros no valen, tal como esto, esto vale mucho, porque esto nosotros lo sacamos, esto es algo natural, viene de la montaña, entonces, nosotros, si yo lo hago, trato de venderlo, para el bien de mi familia, como para tener un recurso económico, no me basta, porque aquí nosotros, no valemos, entonces, lo de los blancos, fijámonos, el azúcar, la sal, el arroz, todo está muy altísimo, entonces, el origen, algunos sufrimos, de ese impacto, como para poder decir algo, para tener alimento, todo está duro, no hay cosa fácil para nosotros, así es. como negativo, pues yo diría una cosa, que por medio del turismo aquí, en mi comunidad, aquí, no nos visitan los turistas, quien sabrá, la asociación nos ayuda, con unas ayudas, yo he sido un guía, ahorita mismo, el problema que tenemos, es que, hay muchos, como se llama, redes de turismo, por todos lados, todos quieren, y mientras nosotros estamos preparados, eso ha sido olvidado, los tiempos que nosotros aprendimos, es para recibir turismo, pero ha sido como negativo, entonces no hay apoyo, por medio de la asociación, por medio del ICT, entonces nosotros estamos aquí, esperando, pero si, para yo recibirlo, lo puedo recibir, con mucho respeto, y con un reglamento, como aborigen que soy, ellos tienen que venir, a respeto mío, porque la tierra, es creado por Dios, cuando Dios lo creó, dejó el aborigen, para proteger, la tierra, para proteger, todo lo que hay alrededor, de la asociación,